¡Mamadito, bicho Amaral! También viene del Caribe. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Estuviste en Punta Cana o no? ¿Estuviste en Plaza del Carmen? Plaza del Carmen. ¿Y en Asacencia, no? Sí, sí, Cozumel. Cozumel, por ahí. Y usted se te ve mal, ¿no? Sí, sí. Mal por venir. Se puede volver. Claro. Pero, ¿verdad? Todo el tiempo divino, nada de huracanes. No, nada de huracanes, ni sargazo. Claro, porque esta es temporada de huracanes, ¿no? Más aún más adelante. ¿Septiembre, octubre? Sertiembre. Unas rositas, nada más. Aguas turquesas. ¿Viste que no habla de la cerveza, borracho de Roble? Lo único que va a hablar era cerveza. Hablamos del agua calentita del Caribe. Algún Cuba Libre, alguna piña colada. Era All Inclusive, me imagino, ¿no? All Inclusive. Claro, ya está. Pero yo era con niños, sabía que... Ah, porque es verdad. Bueno, hay animadores también, ¿no? ¿No? No van con los animadores. No, no, no. Tampas tan, no. Cosa que no me gusta, la piscina del All Inclusive con los animadores que te ponen los parlantes a mil. Vos querés dejar de ser... Vos, dejáme, tranquilo de vacación. Y en México es peor porque te ponen los mariachis, ¿viste? Hay mariachis también, es en Cancún y toda esa zona. Pablo Fernández. ¿Cómo andas? Hacemos un detalle de esto que estoy viendo acá. Es más abajo que se pone. Una tortuga ninja. Me lo regalaron. Ah, por el Día del Niño. Me lo regalaron. ¿Sabe que el 6 de enero es el Día de los Niños, no? No, es el Día de los Reyes. No, desde 1916 de la Constitución. No se llama. El 6 de enero es el Día de los Niños. Se llama así. Respeta las tradiciones. Bueno, pero después, según la Constitución uruguaya es... Tengo un toque, hay un cablecito acá que te queda por arriba. Te lo voy a tirar un poquito más para atrás. Después o voy a tirar. Ahí está. Bueno, ¿cómo le va, Álvarez? ¿Cómo está, Pereira? ¿Cómo anda usted? Murió Lendelón. Murió Lendelón. ¿Qué cosa? Es una cosa. Sí, 88 años. Ya la pudrí con el tema de la niñez y ahora la voy a pudrir con el tema del feminismo. Ah, pensé que Lendelón... Me dijo un gran oyente y televidente nuestro. Hoy puede ser un día complicado para muchas feministas que en su momento se mojaron con el recientemente finado de Lendelón, el que salió en defensa del asesino Monzón con la famosa frase, ¿Quién no le pegó alguna vez a una mujer? Ya encontré alguna diciendo, era otra época, de la misma forma que muchas de izquierda entrampadas en su pensamiento feminista defienden a Neruda de haber sido violador. Sí, claro, sí, sí. Está escrito, creo que él mismo lo ha escrito Neruda, estuvo una muchachita de 15, de 6 años Neruda, él mismo lo reconoce y demás. Bueno, perdón, el Neruda Uruguayo, el Canario Luna también, dijo algo agradecho, ¿no? Cuando hablaba también de pegarle alguna, ¿te acuerdas? Sí, sí. Una tribuna inconsentida, me acuerdo. Con alguna alcohol en sí. Bueno, y Pepe también se mandó alguna parecida además. Pero yo no soy de los que... ¿Se llama Funar ahora? Funar, a ver, cuando usted lo... ¿Condenar por el hoy, el pasado? Sí, sí, no sé, dejarlo, dejarlo... No podés juzgar. No podés juzgar. No, pues a mí no me importa. Alain Delon, uno de los hombres más lindos del mundo, pero además, actorazos. Es cierto, es como Michael Sack, si es gran cantante, bueno, sí, podía ser pederasta, pero si, parémoslo tanto. Si, parémoslo tanto, por supuesto. Ah, bien. Bueno, entonces... Primero, el artista, un saludo a la familia de Alain Delon, que nos está mirando. A Victoria Rodríguez, un beso de Alain Delon, que nos está mirando. A Victoria Rodríguez estuvo con Alain Delon. Estuvo, digo, estuvo con Alain Delon. Que genial es. Bueno, saludo entonces a la familia de Alain Delon por parte de Diego Pereira. Antes de analizar las noticias, les quiero dar un consejo, porque en MVC tienen lo que necesitas en materia de iluminación e impresión. MVC ofrece una amplia gama de productos de iluminación, LED y solares para todo tipo de espacios, desde hogar, jardín comercial, vial y áreas deportivas. En MVC ofrecemos una gran variedad de innovadores productos, desde iluminación, LED y solar, hasta soluciones de impresión de última generación. Hacemos que cada rincón brille con estilo y funcionalidad. Visitanos y viví la experiencia. Descubrí MVC en Luis Alberto Herrera y San Martín o en la web www.ebbcequipamientos.com MVC expertos en iluminación e impresión, donde la calidad y el diseño se encuentran. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, y acá nos encontramos en esta mesa de periodistas, una vez más para analizar la coyuntura. Yo les hablaba en términos pugilísticos, un nuevo round, podríamos decir, ¿no? Entre el presidente de la calle POU y Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio. La semana pasada hablamos de esa decisión de Orsi, de no exponer, de no participar en eventos donde hablara más de un candidato del oficialismo, de la coalición. Y ya el presidente se lo había echado en cara, eso fue hace unos 15 días, recordalo. Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi toda la bolilla. Muchas gracias. Eso, si mal no recuerdo, fue en el Día del Exportador, ¿no? Ahí no lo nombraba explícitamente, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Y esta semana, también pareció aludirlo por segunda vez a Orsi, esto fue en su discurso de inauguración de viviendas en Mevira en Paisandú. Porque uno puede pasar por la vida sin comprometerse, puede pasar sin hablar, puede pasar sin debatir, puede pasar sin decir nada. Obviamente, cuando uno habla y compromete, es esclavo de esas palabras. Pero yo no entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome, porque si no, ¿cómo les iba a pedir el voto? Si yo venía a Paisandú y no les decía lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Ahí veníamos las palabras del presidente, sin nombrar también, ¿no? No, a mí no. Bueno, o sea, yo no me hago cargo, si a mí me dicen eso, yo no me hago cargo de esas, digo, no me siento aludido. Usted que Orsi no se siente aludido. Yo, si soy Orsi, no me siento aludido, podría estar refiriéndose a un montón de asuntos, un montón de temas y no precisamente a Orsi. Pero se sintió aludido porque salió a responderle Orsi, ¿no? Ah, bueno. Pero aparte digo, a ver, uno más uno, dos, no sé qué opinás vos, bicho, ¿no? O sea, la primera vez cuando dice, y sí, yo cuando me había refado la bolilla, ¿no iba? ¿De qué podía estar? ¿A qué venía? ¿A santo de qué? Pero porque estaba ahí, digo, la circunstancia se prestaba para eso. Porque era cuando todos supimos que Orsi no se iba a presentar a... Pero esto... Y seguimos en la misma. No, pero acá dijo no debatir y estaba hablando de eso. Claro, dijo no debatir, dijo no debatir. Ahora, yo en sentido laxo... Yo lo que interpreto, después lo podemos analizar, pero estoy viendo la calle versus Orsi y no delgado versus Orsi. Ah. Le hace bien, le hace mal, es al límite, ¿no? Ah, bueno. Yo creo que la calle versus Orsi y gana la calle seguro. Digo, está, le gana siempre. Está. En popularidad la hace... Delgado, Orsi, no sé. Entonces, de ese punto de vista... Estamos bien, y cómo se desarrolla la campaña. Claro, bueno, la calle está haciendo campaña, ¿no? Claro, lo estamos viendo. Eso es lo que está viviendo. Claro, y hace mejor campaña que delgado. Aún con las inhibiciones que tiene como presidente de la República, ¿no? Pero decíamos que Orsi recogió el guante, ¿no? Porque, fíjate lo que respondió. Porque capaz que si hablara menos y escuchara más, capaz que se hubiese enterado antes de lo que pasaba en el piso cuarto. O capaz que si agudizara un poco el oído y se preocupara menos por lo que yo hago, capaz que podría escuchar el repequeteo de las balas en los barrios o el dolor de las madres que pierden a sus hijos. Es un tema de equilibrio, me parece. Yo debato, me debato con la realidad. Creo que me hace falta al presidente debatir un poco más a él con la realidad. Bueno, varias cosas, ¿no? Está bien, se calzó los guantes, Orsi, epa, ¿no? Una, dos, pará, ping. ¿Y le metió alguna pinga bien dada? Bien metida, la del cuarto piso bien metida. Sí, hay que hablar, pero hay que escuchar. Y vos no escuchaste lo que estaba pasando en el cuarto piso. Asteciano, bien metida. Después la otra, bueno, todo puede ser bien metido. Cuando estamos hablando de campaña, yo diría que ese es un golpe bajo, por debajo de la cintura, cuando dice, no escucha el repequeteo de las balas. Digo, a ver, el gobierno, a ver, tiene blindados, donde se dio el repequeteo de las balas en Cerro Norte, hace semanas, si no meses, ahora hay dos blindados. O sea, estaba ahí, hay todo un operativo del Ministerio del Interior, Orsi lo debe saber, en cuatro zonas, una de esas es esa. ¿Por qué? Porque están escuchando el repequeteo de las balas. La factura que le está pasando es, bueno, lo que sea, pero las balas siguen repequeteando. Sí, pero no vale porque el repequeteo de las balas se viene sintiendo desde hace años, desde hace más de 10 años que el repequeteo de las balas están sonando. Claro, cuando estaba en frente en el noviembre. Por eso. Y cuando no miran, Ministro. Por eso no vale. Está el repequeteo de las balas, bueno, Leo Pedro Usa estaba allí para TN8, poneme las imágenes cuando estaban llegando allí en el auto. Y como dicen muchos otros registros, ¿no? Dicen que eran tiros al aire como demostraciones de poder, pero el gobierno actuó rápidamente, ¿no? Porque en la madrugada siguiente, madrugada porque de noche no se puede hacer allanamiento, justamente, ya vamos a hablar de los plebiscitos. Hubo 23 allanamientos en ese lugar, varios detenidos en Cerro Norte, ahí lo estamos viendo. Participó el propio Ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ¿no? Sí, pero a mí, digo, más allá de estas respuestas, digo, esta reacción de Orsi, a mí me llama muchísimo la intención la falta de propuestas concretas por parte de los candidatos del Frente Amplio. Yo me acuerdo en el primer gobierno, en la primera campaña del 2004 con Tabaré Vázquez, que tenía como buco insignia el plan de emergencia, por ejemplo. Sí, claro. Después, Bujica jugó con el tema de la educación, con el tema de la reforma del Estado, que al final no pasó nada con eso. Sí, sí. En el tercer periodo, en la tercera campaña electoral, el plan de cuidados. El plan de cuidados. El plan de cuidados, pero el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, sí. Fue insignia. Sí. Pero ahora yo no veo que se le caiga una idea. No. Y el Frente Amplio es el retador, por lo menos en una primera mirada, el Frente Amplio es el retador. Es el que, porque el Partido Nacional puede decir, bueno, lo que yo tengo para mostrar es esto. Este es mi gobierno. Viene el segundo piso de transformación, como dice Delgado. Sobre esto. Pero el Frente Amplio, que es el retador, el que tiene que decir, bueno, pero nosotros vamos a hacer esto diferente. Yo no he escuchado nada por ahora. Y estamos dos meses, ¿no? Por eso, falta poco. ¿A qué fecha estamos? ¿De agosto hoy? 18. 18 de agosto, ¿no? Sí, Delgado en este momento está haciendo algunas propuestas en algunas áreas, porque claramente el gobierno tiene un debe, por ejemplo, en seguridad, entonces planteó el plan antimafia contra los narcos. Seguro. Hay una cuestión en educación, plantea el bono ese de 6.000 dólares para los que aprueben. Y también, no es una propuesta en sí mismo, pero suena como una propuesta, anuncia su ministro de Economía, eventual ministro de Economía, Diego Labat, que es como una propuesta de decir, nosotros vamos a tener una inflación baja, planchada y todo eso. Sí, como tenemos ahora, de hecho, cuando había estado al frente del Banco Central. La oposición no está lanzando propuestas y lo que está haciendo es criticar lo que propone Delgado, que es una forma muy cómoda de hacer campaña. Y el frente tiene un problema también que en educación, en seguridad y en economía, no tiene algo para comunicar contundente, elaborado por lo menos por ahora. Claro, es lo que dice el bicho. Está el día del comité de base, el 25 de agosto, está previsto que ahí sí afinen y presenten algo de programa. Pero no solo hoy no está presentando nada, sino que lo que tiene para presentar. En materia de educación, vos te acordás que más allá de Mujica, Tabaré Vázquez hablaba de cambiar el ADN de la educación. No pasó nada. Mujica, educación, 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 y terminó diciendo a los sindicatos, la ocasión hay que hacerlo mierda. No pudo hacer nada tampoco. En seguridad, ¿qué puede decir el Frente Amplio? Mirando lo que pasó, que batió niveles récord en delitos. Entonces, eso es una situación compleja. ¿Cómo la ves, Pablo? Igual, el Frente puede decir programa tengo y dentro del programa una de las cosas que te plantea es ajustes en la economía con tema impositivo que ya lo discutimos, que es difícil para plantear en una campaña. Esperá, estamos hablando de ajustes en la economía para que entienda el señor. Está escrito... Sí, sí, está escrito en el programa de gobierno. Está hablando de aumentar determinados impuestos. ¿Van a hacer campaña con eso? Bueno, por eso. Es incómodo. Yo no coincido tanto con lo que plantea Leo de que el Frente es el retador. En los hechos, sí, por cómo está ubicado, por lo que está en la oposición. Ahora, yo me guío por otra línea que es lo que nos están mostrando las encuestas. Todas las encuestas de opinión pública muestran que hoy el escenario electoral plantea al Frente Amplio como favorito a ganar las próximas elecciones, incluso con mayoría parlamentaria. Por eso, para mí, en este escenario, el retador es el partido nacional. Y es tan así que es el retador que está obligado a salir y a mostrar y a tratar de encantar a ese electorado. Para cortar la distancia. Para cortar la distancia. El que está obligado a proponer algo distinto. Por el contrario, el Frente Amplio está en un escenario de cuidemos al candidato. Y lo plantean así. Cuidar a Orsi. Cuidemos a Orsi. Que no se equivoque. Que no se equivoque. No tiene por qué ir a arriesgar en un debate si no te obligan a hacerlo. Tienes razón, Pablo. Me di vuelta. Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Es que las dos cosas son ciertas. El retador es el que está, obviamente, en la oposición. Sí, esos son los papeles. Pero lo que dice Pablo está muy bien. Pero claro, desde ese punto de vista, claro, es lógico. El Frente está cómodo. Yo te acabo el primero. Mirá si le erro y cometo. No hagan olas. No toquen nada. No pasarle publicidad a algún programa. A ver, el propio comando de Orsi explicitó la estrategia de no exponerse. ¿Está acordás? No ir a estos eventos. No haya más de un candidato. Aunque el argumento de Orsi en relación a esto de no comparecer. Vamos a ver sus últimas declaraciones. Saquen sus propias conclusiones. A ver si llegan alguna. Cuando el partido del gobierno, los partidos del gobierno resuelvan cuál es su candidato, cuando pasen por la segunda interna, porque tienen una segunda interna, ellos ya dijeron van a ir todos juntos. O sea que no van a tener diferencia en los planteos. No tiene sentido dialogar con cuatro cuando sabemos que todos plantean lo mismo. Entonces, el día que ellos resuelvan la interna, vamos a debatir por quien sea. Acá se está agarrando de una frase que creo que fue la que dijo Andrés Oqueda, que hay como una interna de la coalición de cara al balotaz. A ver cuál es el partido de la coalición que va a convertirle en un balotaz al frente amplio. Pero se agarra de eso para decir cosas que no son así. No tiene sentido dialogar con cuatro, dice Orsi, porque todos piensan lo mismo. No, primero, ¿todos piensan lo mismo o no? Andá a decirle a Mieres que el programa Partido Independiente dice lo mismo que el de Camilo Abierto, el de Manini y Río. No piensan lo mismo. Claramente tienen identidades distintas, tienen valores, tienen historias distintas, tienen ideologías distintas. Entonces, sí claramente hay un denominador común. Por algo son coalición y en base a ese denominador, bueno, formaron un gobierno ahora y están dispuestos a hacerlo y ya lo anuncian para el que viene. Y diferencias en propuestas concretas. La última propuesta que hizo Delgado sobre educación, sobre darle un bono a los alumnos para que pudieran ingresar, fue criticado dentro de la coalición por Pablo Mieres, por ejemplo. Por Pablo Mieres, es verdad. Pero ¿qué quiero decir entonces? Es una excusa lo de Orsi. Todos piensan lo mismo, entonces no tiene sentido. No, no, tiene sentido. Pero además, si Orsi es presidente, el día de mañana, viste, con la seguridad social, quieren hacer un gran diálogo social. Ha pasado en este gobierno también la calle, pero a ver, en su momento, si vos querés convocar un diálogo social, tenés que llamar a los representantes de cada partido. ¿Qué vas a llamar? ¿A Delgado? Si Delgado fue el verdadero, que venga solo Delgado y me reúna con él. No, tenés que llamar a Andrés Ojea, tenés que llamar a Pablo Mieres, tenés que llamar a Guido Maní y Río. O sea, entonces eso de no tiene sentido porque piensan distinto, se cae a pedazos y es más que nada una excusa para tratar de encontrar una vuelta al por qué no. ¿Y por qué no quiere hacer eso llamando Orsi? Acá hay distintas teorías. Uno, porque algunos entienden que no tiene la solidez como para. Quizás la tenga, quizás la tenga, cada uno ha sacado sus conclusiones, pero el otro que decíamos hoy. ¿Y para qué exponerse? ¿Para qué arriesgar? ¿Lo guardamos si nosotros nos vamos primero? Yo me acuerdo en 2009 en la campaña de Mujica que era mucho más explícito, le decía, vamos a debatir, vamos a debatir, vamos a debatir. Él dijo, yo voy a debatir cuando me convenga. Claro. No le convino en toda la campaña porque le fue ganando a la calle y no hizo el debate. La calle es el reino. Entonces, está bien que el político diga los debates se dan o no se dan cuando a los dos les conviene. Si ven que no les conviene, no lo hacen. Pero vos alguna vez viste esto, porque una cosa es no debatir. Esto de no ir a los eventos, yo no recuerdo haber visto una cosa así. Que se esconda tanto, que escondan tanto a un candidato, nunca lo vi. Mujica en aquel momento planteó de hacer, yo me acuerdo, el debate en el cerro, en el tronco, con una entrada de un alimento. Debatir, no debatir, yo te la puedo llevar, el riesgo, no sé qué. Pero esto, de no participar de eventos donde hay que exponer y leer un discurso. Bueno, evitar el escenario como el de la calle, ¿te acordás cuando lo agarró de la mano a... Pero eso demuestra debilidad o bueno conservadurismo. Paga o no paga, lo veremos después. Bueno, podrá tener dos, no me arriesgo. En este momento, yo lo vuelvo a repetir, yo soy un asesor de Orchid y le digo que se meta abajo de la cama. Tiento como agua de pozo. Se meta abajo de la cama y que no deje ni una pierna afuera cosa que lo puedan jalar. Eso tiene un riesgo. Eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo. El riesgo de que la gente diga, voy a este, y este. Y después, si ves que vas cayendo, lo sacarás al macaco. Bueno, pero por ahora... Eso... La estrategia del oficialismo de blanco, colorado, independiente y gavilante es tratar de desvestir la estrategia de Orchid. Sí, no. Te digo más. Si quiere. Sí, claro. De mostrar quién es Orchid, porque ellos están convencidos que Orchid patina y no tiene solidez. Eso es lo que quieren hacer. Capaz que por lo mismo lo están guardando. Pero otra cosa, porque hay una estrategia macro de frente y que tiene sentido con lo que está pasando. Y que tiene sentido con lo que piensa la mayor parte de los uruguayos. Yo el otro día caí en la cuenta, che, ¿cuánto hace que no vemos a Fernando Pereira despotricar a los gritos contra el gobierno? Nos pasamos acá, pasando entrevista, declaración a Fernando Pereira, ¿dónde metieron a Pereira? Está calladito. Y esto no es casualidad. Carolina Cose, un paréntesis para la cara, no sé si era la cara de Carolina Cose, al lado de esa mano. Hablaba mucho la cara. Ah, Dios mío. Porque claro, yo no quiero atribuir intenciones, pero es obvio, obvio, que perdió, no le gusta estar ahí. Y qué querés decir, hay caras que lo dicen todo. Yo la veo hasta quizás menos producida y maquillada que antes cuando era candidata. Bueno, ahí está. Pero Cose, no está saliendo con aquel discurso virulento. Está ahí calladita al lado de Orchid, y Orchid, sí, campechano. Y ahí la llevamos con esta tibieza, como dicen algunos. O bueno, con esto que no es dramático. ¿Por qué? Porque saben qué es lo que pasa a nivel de la ciudadanía. En ese sentido, hay una encuesta de equipos que se acaba de conocer y da que aumentó la aprobación al gobierno de la calle. Aumentó y ahí estamos viendo un 39% a prueba. Antes, fíjate que la misión anterior estaba en 46 la aprobación y hay un 32% que desaprueba la gestión de la calle. O sea que cayó dos puntos, estaban 34 la desaprobación y aumentó tres puntos la aprobación. Eso es normal que pase. Se da en todos los gobiernos, lo que le llaman los politólogos el efecto uno, que arrancás en la primavera, en la luna de miel, después el desgaste baja y al final sube. Pero el tema es cuánto sube. Solo en el gobierno de Mujica, estamos hablando desde que volvió la democracia, se ve algo similar a este enorme porcentaje de aprobación del gobierno de la calle. No, el primero de Vázquez, ¿no? En el primero de Vázquez al final la aprobación... ...aprueba la gestión del presidente. Y esto nos lleva a otro tema también. Sí, no es la única encuesta que circuló esta semana porque el semanario de búsqueda publicó un artículo donde informa que la mayoría de los votantes del Frente Amplio están buscando un cambio. Cuando se los consulta plantean que quieren un cambio, pero que no sean cambios bruscos. Exactamente. Y eso le es favorable al oficialismo porque viste que la calle siempre plantea que estas elecciones son entre continuidad o cambio. Y si ahí la mayoría de la ciudadanía no está planteando un escenario de cambios bruscos, ese escenario de esta encuesta le es más favorable al oficialismo que está en el gobierno. Sí, o explica por qué ahora el Frente Amplio con Orsi tiene un discurso más mesurado. ¿Por qué eso no aparece tanto Fernando Pereira? ¿Por qué Carolina Cosser? ¿Cómo era la consigna? El gobierno fracasó. ¿Cómo vas a decirle a la gente que el gobierno fracasó? Yo tenía Mujica sentado acá, ¿se acuerdan? Y le mostraba a estas encuestas y decía ¿Cómo puede decir que el gobierno fracasó? La gente no piensa eso. Bueno, el propio Richard Rida ha dicho que eso no coincía con esa... Pero entonces tiene sentido que el Frente Amplio no puede subirse a las cuchillas y decir no, fracasó esta porquería porque la gente dice no, entonces hay que buscar un discurso que sea vamos a cambiar pero con cierta continuidad y no ser una posición tan virulenta. Cierra por ahí a nivel estratégico. Bueno, a ver, también va de la mano con esto que se está hablando de Gabriel Odone, un economista ortodoxo respetado por todos los palos como eventual ministro de Economía de Yamandú Orsi, ¿no? De hecho, ahí estamos viendo una entrevista que le hicieron en Radio Carve y de hecho hizo declaraciones Yamandú Orsi específicamente. Fíjense, Gabriel Odone explicó que en el futuro será necesario desindexar. Desindexar es una mala palabra para la gente de la izquierda, quiere decir que los salarios no se ajusten de acuerdo a la inflación. En el futuro será necesario desindexar, dice el eventual ministro de Economía de Orsi. En su opinión, para implementar el plan propuesto por el gobierno, la política fiscal debería haber sido más restrictiva, la política fiscal de este gobierno debería haber sido más restrictiva, dar menos plata, cuidar más los números, más motosierra, como le quieras llamar, y no se deberían haber hecho compromisos salariales como los que se acordaron. Esto lo dijo el candidato a ministro de Economía de Yamandú Orsi del Frente Amplio. Claro, porque los aumentos salariales, un paréntesis, los aumentos salariales del último periodo explican el alto déficit fiscal que se tuvo en el último periodo. Pero, ¿por qué se dieron esos aumentos salariales? Porque hubo un compromiso del gobierno de recuperar lo que se perdió en pandemia. Y entonces el Frente dice, espera, y nuestro ministro de Economía está diciendo, ¿cuál de todas? ¿Que no debió haberse recuperado el salario perdido en pandemia? Cuando el Frente decía, no, ¿es insuficiente con esto? Hay que verlo. ¿Tenés lo que te digo? A ver, yo no sé qué quiso decir Odone. Desindexar quiere decir eso. Claro, no atar a la inflación. Indexar quiere decir cuidar los salarios para que no pierdan poder de compra. Sí. Este hombre está proponiendo desindexarlo. Desindexar hablaba la calle Herrera en la década del 90. claro. Y era vacuado, por supuesto, de la izquierda. La palabra desindexar, yo me acuerdo, en boca de la calle Herrera. Ahora, es lo que yo le hablaba otra vez, o sea, que el Frente Amplio no precisa del ministro de Economía a un tipo tan ortodoxo y que no cuide sus palabras en este momento porque yo te agarro esto de Odone, delgado, digo, ¿vieron lo que propone el Frente Amplio para las elecciones? ¿Su futuro ministro de Economía? Que caigan los salarios, congelar los salarios, esto es lo que está proponiendo el Frente Amplio y yo no sé si eso es lo que propone el Frente Amplio. Sé que Odone lo dice sin filtro. Entonces, el Frente Amplio no precisa un tipo así para decirle a la gente no, mire, no vamos a hacer locuras. Precisa un tipo más político. Alguien que no digas estas cosas que pueden ser usados en campaña. ¿Qué querés? ¿Que hagan propuestas o no? Al final no te entiendo. Él no dice que Odone está mal, él dice que pongan a Odone. Claro, vos decís que es una mala jugada. Me ponés a Odone para que me diga esto, para que le diga a la gente ¿le vamos a congelar los salarios? Quiero ser fiel a lo que dijo Odone también. Sí dijo que habría que aumentar más los salarios más sumergidos. En la fraja más chica. Sí, está bien, en los más sumergidos. Sí, en los más sumergidos lo dijo. Pero que usted gana 50 mil pesos y le dicen ¿lo vamos a congelar los salarios? Claro. ¿Qué te parece? No es congelar, pero si está. lo que le quiero decir para que se entienda. Ajustar menos que la situación. Bicho, ¿qué opinás de esto? No, este, vos decís, este, Leo también, que la economía la manejan no los ministros de economía, sino los presidentes. Sí, eso venía más adelante. Ah, no, perdón. No, no. Ah, porque vamos a hablar de eso también. sí, eso venía más adelante. No, pero de todas formas, no, porque vamos a hablar, porque Odone estuvo hablando también de Azucena Arbeleche, estuvo haciendo declaraciones de Azucena Arbeleche. Criticó muy duro. Yo creo, criticó muy duro, sí, bueno, la elogió por un lado, la elogió por un lado, dijo que Azucena Arbeleche no es ministra de economía, que el propietario de la política económica es la calle POU. Dijo más Odone, ¿no? Reconoció lo de la baja de la inflación como un logro, indiscutiblemente, y bueno, después lo que veíamos, pero no es ministra de economía, ¿qué es lo que quiso decir Gabriel Odone allí? Está bien, que el tema de la deuda lo manejó bien, pero que hay otras variables que la marcó el presidente de la república, ¿no? Sí, a eso digamos. A eso digamos. Y bueno, y que no está, dijo, para el economista Arbeleche fue una buena ministra de hacienda, concentrada en los problemas fiscales, pero no en la globalidad de los problemas. Lo que decía el bicho, yo creo que el presidente es el que tiene que estar en la globalidad de los problemas, no los ministros de economía. Por suerte, por suerte, los presidentes son los que se hacen cargo de la economía y no los tecnócratas. No es una crítica a la Odone, a mí me parece muy bien que al frente de la política económica esté el presidente de la república, que al ministro de economía le pida consejos, ¿cómo hago esto? ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿Votamos presidente en un ministro de economía? Sí, claro. Bueno, yo ahí digo, ¿por suerte o por mala suerte? Porque también hemos tenido ejemplos nefastos, desastrosos. Problemas de mala gestión del presidente. Sí, no, no de mala gestión, de errores tremendos como el de Mujica cuando tenía dos equipos económicos. Pero es como... Pero cuando vos... Que llevó a un desastre como el vicepresidente que había sido el ministro de economía anterior y posterior, Danilo Astori, salió a criticarlo posteriormente, cuando cuestionó el descontrol de las empresas públicas. Le presentó la renuncia, ¿te acuerdas que le presentó la renuncia a Vázquez por el 4,5 del PBI para la educación? Sí, eso en el primer gobierno y en el segundo gobierno Mujica tuvo una crisis en el año 2013 que tuvo que convocar a gabinete por el doble equipo económico que tenía que estaba fuera de control. Sí, amenazaron con Lice también. Y las decisiones económicas de Mujica, vestido de ministro de economía o asesorado por uno o por otro, no se sabía por qué, llevaron al peor desempeño de las empresas públicas. Y las peores situaciones de ANCAP que terminaron con las peores situaciones judiciales fueron ante el gobierno de Mujica. Mujica tuvo un viento de cola al principio de su gobierno y después terminó siendo un desastre todo el tema económico de Mujica. No es contradictorio con lo que estoy diciendo. No, pero digo que por suerte todo el poder Astori. Bueno, hay que decir a la gente mire, va a gobernar Astori, el presidente es Astori. Es culpa de Mujica. Quiero terminar diciendo. Mala gestión de Mujica. Claro, de la economía. Pero no es contradictorio que el presidente es el que tiene que tomar las últimas decisiones. De hecho lo que pasó. Mujica lo hizo mal. Claro. Lo hizo mal. están de acuerdo. Lo que quiero decir es que ¿sabemos Orsi como es como conductor de la economía? No, no tenemos ni idea si puede ser bueno en Mario. Yo creo que en este momento es necesario a mi juicio de que Orsi ya vaya diciendo, anunciando y blanqueando quién va a ser su equipo económico. Si Odone, si no Odone, si Odone con Lorenzo, con Vergara. Pero igual te encuentro una pregunta. Que vaya aclarándose lo que dijo Odone de que no va a subir los salarios para cazar inflación es verdad. y le va a decir simple, va a agarrar y va a decir ¿qué? Va a agarrar el programa del Frente Amplio y le va a decir eso no está en el programa del Frente Amplio. Ah, mira. Entonces, en el programa bueno, no importa. Y no sabemos qué va a pasar. Pero ¿sabes qué? En un eventual gobierno del Frente, porque puede pasar y probablemente pase lo mismo que pasó en el gobierno de Mujica, porque Mujica también llegó al presidente mostrando a Astori, ¿no? La seguridad que dio para que lo votaran y era tener a venir a Astori. Y dejó que Astori nombrar a los ministros de Economía. Sí, por eso. Porque está, tengo que dar ciertas sentencias, ¿no? Hasta viejo tu pamaro de presidente, muchas veces no lo votan y loco. Ah, ¿estás Astori? Bueno, si estás Astori me da seguridad. Ahora, lo mismo puede pasar acá. Entonces, Amandu Orsi dice está, pongo a Gabriel Lone. Está bien, pero después a la hora de jugar el partido hay que tomar decisiones, de eso se trata gobernar. Entonces, vos en la campaña podés decir tengo esto, tengo esto, votame, tengo seguridad. Ahora, después es A o B. Y en el A o B qué va a pasar. Bueno, ahí está la mesa política del Frente Amplio. ¿Va a gobernar la mesa política del Frente Amplio? Y cuando venga el presupuesto, bueno, está. Cuando venga el presupuesto, la mesa del Frente Amplio le va a decir, mire, Odón, nosotros tenemos un programa de gobierno que aprobó todo un congreso y dice esto. Tenés razón. Eso va a pasar. Tenés razón. Pero ¿sabes qué? No, mirá. Vázquez. Vázquez. Pero Vázquez es Orsi. Orsi es Vázquez. Vázquez tenía su personalidad. Está comparando un líder del Frente Amplio con alguien. ¿Para qué voy? Eso mismo. Vázquez decía, no, pa, hago esto y otra cosa. Mujica, como tengo una cosa, te digo la otra y bueno, entre los dos muestro dos cabezas. Orsi, y yo no me lo veo como Vázquez diciendo, no, acá se hace, o capaz que sí. Bueno, por eso... Capaz que dice, se hace lo que dice. Bueno, pero por eso que anuncie, que diga quién va a ser su equipo. Sí, sí. Para que por lo menos le podamos ir tomando el peso a la criatura. ¿Está bien? Después vemos. Y aún así anda a saber. Bueno, por ahora esa criatura es Gabriel Odone. Que entiendo que sea contradictorio lo que compartimos de Sindeizar y eso, pero que esta semana salió a jugar distinto a como jugaba él. Vos hace un tiempo decías, yo cada vez que entrevisté a Gabriel Odone, no fue una entrevista, me dio una clase. Y Leo decía, para mí, Gabriel Odone está más en un monolito, porque estaba... Sí. Es un técnico, no en una altura. El académico. Bueno, para mí, si en algún momento estuvo en un monolito, esta semana Gabriel Odone se bajó y se subió al tablado político. Y está actuando como un político. Y partió y le pegó y le tiró la... Bueno, sí, pero tiene que dar señales porque criticó Arbe Leche. Sí, ahí sí, hay algo político. Tiempo atrás criticó cómo el gobierno actuó en las negociaciones por el puerto, donde él incluso fue asesor. O sea, tiene que dar señales también de que a sus propios compañeros del MBP, es, che, yo estoy del lado de ustedes. Más allá de que piense así, Leo. Sí, la verdad, yo veo muy difícil que el MBP lo sienta a Orsi Agodone como un compañero, pero en ese equilibrio se va a tener que mover. Esa para mí es la contradicción interna que tiene un frente más escorado para la izquierda, con un partido comunista que pesa, con un MPP que pesa, con un candidato del MPP y quiere presentar un candidato astorista, digamos, al Ministerio de Economía. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, la gente votará. Y hablando de votar, perá, han salido distintas encuestas. La gran mayoría, y da que el Frente Amplio es el que tiene más chances, aunque esto no está cerrado, más que competitivo. Sorprendió, sí, la encuesta de Factum, la encuesta de Factum que se divulgó esta semana, como pueden ver allí en pantalla, da que la suma de los partidos de la coalición superaría al Frente Amplio si las elecciones fueran el próximo domingo. Vamos a verlo concretamente en la gráfica de Factum. Fíjense lo que da. Frente Amplio, 43%. Y en la coalición vamos a sumar 30% por el Partido Nacional, más 12% del Partido Colorado, 42. Fíjate, 43% del Frente Blanco y Colorado casi empatan al Frente. 42 más 5% de Cabildo Abierto, 47. Más 3% del Partido Independiente, 50. O sea, 50% los partidos de la coalición versus 43% del Frente Amplio. Sorprende, la verdad, porque ninguna he visto que de esto... Lo que hace el Factum es que acá ven que no hay indecisos. Otro partido si Blanco ha anulado. ¿Qué hace? Proyecta los indecisos. En la de equipos te da un 15% de indecisos, que es lo que contamos hoy. Un dato entre paréntesis, del 15% de indecisos de gente que no está segura, la gran mayoría no le interesa la política. O sea, te podría decir que los destinos del país dependen de gente que no sabe quién es quién ni qué opina. Pero bueno, es la democracia. Pasemos a otra encuesta, porque esto tiene que ver con intención de voto, pero también ya sabemos que va a haber plebiscitos. ¿Y qué pasa con la intención de voto en plebiscitos sobre allanamientos nocturnos? Esa es cifra. Encuesta de cifra, como estamos viendo allí, 62% de la ciudadanía, 62% de la ciudadanía está a favor de los allanamientos nocturnos contra un 27% que está en contra. O sea, que esto saldría en principio. Puede que ver a la hora de votar quién pone la papeleta. Pero cuando ves por partido, claramente, obvio que el Partido Nacional 83% a favor del allanamiento, los otros de la coalición 86%, los indecisos 58%, una mayoría, y en los frentes amplistas hay un 44% que dice yo estoy a favor de los allanamientos nocturnos. El Frente está en contra de los allanamientos nocturnos. El Frente ha fundamentado y ya lo vamos a ver, está en contra de reformar la Constitución para que de noche con orden de juez se pueda entrar a una boca de venta de droga. Quiere mantener la Constitución como dice hoy que el hogar es un sagrado inviolable, o sea que de noche nadie puede entrar ni con orden de juez. Bueno, hay un 44% de los Frenteamplistas que le dicen muchachos, no, esto es una pierna en el zapato y es un problema para el Frenteamplio. Pero vamos al otro plebiscito de la encuesta sobre el plebiscito de la seguridad social, que entre otras cosas a lo que apunta a reformar la Constitución para eliminar la Zafá, para que no haya ahorro individual, para tirar abajo esta reforma tan compleja que se acaba de votar y que supone que vos te tengas que jubilar a los 65 años, etc. Bueno, aquí, 48% de la ciudadanía, 48% está dispuesto a reformar la Constitución para eliminar la Zafá, según esta encuesta de cifra. Estamos cerca del 50%, ¿no? Y acá, lo interesante y lo curioso de esto es que todos los candidatos, todas las fórmulas presidenciales del Frenteamplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, todos están en contra, diciendo, por favor, no reformó la Constitución, no hagamos esto, porque va a ser la debacle. Sin embargo, mirá la ciudadanía, 48%, estamos cerca de reformar esa Constitución en ese sentido. Cuando lo ves por partido, el Frente Amplio tiene, sí, una mayoría de 55%. Esto en cuanto, entonces, a las encuestas que se han conocido. Pero mirá el número del Partido Nacional. Es importante. Sí, claro, 45%. Yo creo que ahí lo que más prendió es el aumento de la edad jubilatoria, creo que lo que, de repente, hay gente, es lo que más prendió. Pablo, que haya que aumentar la edad, que haya que trabajar más. Sí, hay muchas cosas. Sí, o desconocimiento, puede ser también. A ver, entre estos dos plebiscitos, yo creo que cualquiera que quiera ser presidente de la República a partir del próximo periodo, le tiene que importar muchísimo más el de la reforma del sistema previsional. Es que seguro que le preocupa más. Es el más importante de todos. No tiene punto de comparación con los allanamientos nocturnos. Con los allanamientos nocturnos puede ser una herramienta más que tenga la justicia, la policía, del Ministerio del Interior. No va a solucionar la delincuencia, sin lugar a duda. Y la reforma previsional que elimina la SAFAP, si es que es aprobada, para el que tenga que gobernar, le va a ser, no una piedra, un ladrillo gigante en los zapatos. en los zapatos. La vaca de la seguridad social. Porque es una reforma mucho más grande que la que se planteó en este periodo de gobierno. Eliminar la SAFAP, que no es lo único que plantea, pero eliminar la SAFAP es un problemón para el próximo periodo de gobierno, para el gobierno que sea. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo sabe. Para el gobierno que sea. Yo creo que, pero así, Orsi, es decir, por favor, que no se apruebe esto, por más que son muchos de su palo los que lo impulsaron. Porque recordemos, lo que impulsan la reforma de la ciudad social, está el Partido Comunista, está el Partido Socialista y está el PIT-CNT, por más que, el PIT-CNT, más allá de que no es todo, pero sí, Abdala y compañía salieron a juntar firmas para esto. Orsi, por favor, cualquiera que sea al gobierno dice, me destrozan si sale esto. Pero claro, por otro lado yo te digo, ¿qué es más rentable en términos electorales? ¿Defender el allanamiento o defender el no a la reforma previsional? ¿Cuál trae más votos? Justamente por lo mismo que decíamos hoy. A ver, el allanamiento es algo que decís, es para capturar a los narcos, para cerrar las bocas porque laburan de noche, doña. Y sí, claro, vamos a hacer el allanamiento nocturno, te dice la ciudadanía, sesenta y pico por ciento y yo creo que puede llegar a ser superol. Ahora, en el caso del otro, es como decía el bicho, y yo, te tenés que jubilar más tarde. Ah, sí, te tenés que jubilar a los sesenta y cinco años y la verdad, lo que yo propongo, si reformamos la constitución, eso no corre, te podés jubilar a los sesenta. Plano a los sesenta. Sí, y aparte, las jubilaciones más bajas se van a equiparar al salario mínimo nacional. ¡Opa! ¿Dónde hay que firmar? Sí. ¿Dónde hay que firmar? Te dicen mucho, ¿no? Es un CEO muy bien, muy bien. Leo. Yo le dejo todo a usted, ¿para qué voy a llegar? Pero, ¿qué opinas de esto? Y eso, justamente, los allanamientos son mucho más, es una postura que, la gente quiere, o sea, que la policía, con orden de juez, por favor, esto hay que dejarlo claro, con orden de juez, no van a ser tres milicos locos que le van a patear la puerta en hora de la madrugada, tiene que venir con orden de juez, señor. Esto es, paga mucho más políticamente. Lo otro, lo otro, lo de la reforma de la seguridad social, si te pones a explicarlo, te pones a entreverar, porque le tenés que explicar a la gente que se tiene que jubilar más tarde cómo hacés, en medio de una campaña que va a ser vertiginosa, yo no me metería, la verdad, entiendo que si se aprueba el plebiscito es un desastre para la economía. ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir con el plebiscito? ¿Que va a salir o no? Yo creo, no, el de la reforma de la seguridad social, seguro que no, seguro que no, todos los plebiscitos tienen que tener una base política atrás, grande, este no tiene ningún candidato a la presidencia que esté de acuerdo, nadie, no tiene nadie. Y el 48% de eso, no se va a traer en una mayoría. No, hay que ensobrar. Además hay que ensobrar. Expliquemos qué quiere decir eso. Ensobrar es que vos vas al comité del Frente Amplio o del Partido Nacional, te dan la lista del partido y te dan además el del plebiscito, la lista amarilla dobladita adentro, vos metés y vas todo junto. Ahora, si no te dan todo eso, tenés que llegar a la meta de votación y te vas a encontrar con dos papeletos, una amarilla y la otra azul y cosas así. ¿Y cuál era? ¿Y cuál era? No, mirá, meto esto por la duda para que no me alnure de voto. Yo ese seguro de Leo aseguro se lo llevaron preso. No, está bien, no te digo. Pero si yo te digo ¿qué apostás? Yo tengo dudas. ¿Qué apostás? Todos tenemos dudas. ¿Qué apostás? ¿Qué apostás? No, tengo dudas. A ver, tenés que jugártela. Pablo, no es fútbol. Júgatela. No, pero no es fútbol. ¿Sale o no sale? Júgatela. Mirá, tengo dudas reales de que pueda salir. ¿Pero apostamos algo así después? Tengo dudas reales. Yo sé, todos tenemos dudas. Te lo estoy diciendo. ¿Te la jugás por alguna? ¿Apostamos Guita? No, no. ¿Apostamos alguna? Tengo dudas reales. Pero yo sé que tenés dudas. Para todos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Pero qué hijo? ¿Querés apostar? ¿Querés jugar? Tibio. Yo apuesto que no sale. ¿Vos qué apotás? ¿Que sale? Yo tiendo que no, pero tengo dudas. Ah, mirá, ¿sabés por qué dudo? Ya sé, yo entiendo las dudas. Salió otra encuesta de Opción Consultora en Terrenoche que dice que de los indecisos, que nunca sabemos bien es que son los indecisos, Rafael Porsecán, ¿qué decía? Que de los indecisos, hoy el 50% votaría el plebiscito para eliminar la zapata. ¿Y el resto? Porque si es 50% no, si es 50, si es 50, no. 24 no lo votaría y 27 no sabe. Son indecisos, indecisos. Claro. Indecisos no saben. ¿Y en esa encuesta Porsecán que cuánto da a los que están a favor de la reforma? Porque a mí me hablaste de los indecisos, pero grosso modo ¿qué porcentaje da que está a favor de la reforma previsional? Del frente, el 50. No, 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 el total. No tengo el total acá. El 53% del frente y dentro del partido no daba mayoría. Yo sé que no da mayoría. Pero por ejemplo, acá le da 18% dentro de los votantes blancos que sí estarían votando a la reforma previsional. A mí igual te digo, yo entiendo que es difícil hacer campaña, pero ojo, porque la consulta popular por los hallamientos nocturnos también puede ser tomada y de hecho ya ha sido una estrategia del Frente Amplio para, como decimos popularmente, agitar cucos. Ya voy a ir a eso, pero antes, este tema, por más que sea engorroso y difícil de transmitir con más razón la coalición de gobierno y el Frente Amplio, si no quieren cavarse la fosa el día que sean gobierno, gane quien gane, y tienen que aclarar a la gente, no voten la reforma constitucional para eliminar la SAFAP y para tirar abajo la reforma hecha. Y Javier García justamente salió en las últimas horas a decir eso. Dijo, la coalición de gobierno está en falta con el debate del plebiscito del PIT-CNT y exhortó a sus socios de la coalición a dar la discusión contra el PIT-CNT, el Partido Comunista y el Socialista porque dijo, la aprobación de la reforma es un peligro. Bueno, ojalá que como Javier García todos salgan a decirlo. Porque si no, la gente dice, no pasa nada, me jubilo más tarde, que tomen conciencia de lo grave que puede ser. Para el Frente Amplio es más difícil. Pero perdón, para ellos mismos, porque claro, se pierde lo etéreo del déficit. No, el día de mañana vos capaz que no tenés para la jubilación o hay que ponerte impuestos para bancar a la jubilación, ¿entendés? No hay almuerzos gratis. Eso es lo que estamos tratando de explicar. El Frente Amplio dejó en libertad de acción. No, pero la fórmula, pero la fórmula presidencial dicen, ¿no? Pero lo que dice Pablo del cuco, o sea, si usted quiere vestir a alguien de cuco, puede vestir hasta la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, si le quiere colgar cosas de cuco. Vos decís que el cuco del Frente Amplio va a ser, señora, señor, le van a entrar de noche en su casa. Y a vos te parece que a la gente le mostrás, decís, ¿quién es el cuco? Y le pones un arquitecturificante acá y un milico acá. ¿Quién es el cuco? ¿Qué es este cuco? ¿Pero cuál es el principal problema de la gente hoy? La gente quiere más bala. ¿Hay seguridad? La gente no quiere más bala. La gente quiere más bala, digo, eso es lo que estoy diciendo. La gente quiere más manadura de si vos no lo ves. Si vos ves que el 44%, como veíamos en una encuesta de los Frente Amplistas, está a favor de los allanamientos, seguramente buena parte de ese 44% venga de esos barrios donde están escuchando el repequeteo de las balas. No quieren saber más nada. No vienen de Frente Amplistas de Malvinas. Después hay que entrar en el cuarto secreto y encontrar una papeleta chiquita así, ¿no? Sí, lo mismo. Porque el Frente Amplio no la va a sobrar. Lo del allanamiento seguro que no lo van a sobrar. Entonces hay que encontrar en el cuarto secreto lleno de listas. Es también muy difícil que salga eso. Más allá de que... Bueno, tiene 62% de apoyo. Pero vamos a los argumentos. Porque Yamandú Orsi estuvo hablando, todas dan mayoría de los allanamientos. Siempre han dado a favor y después no salen. Bueno, vamos a ver lo que dijo Yamandú Orsi. No, lo que estás hablando vos es la propuesta de vivir sin miedo de Guapo Larrenga que tenía otros temas como ya. Vamos a ver. Pero le preguntaron a Orsi específicamente en relación a esto. Escúchenlo. Una solución aislada puntual como fórmula para resolver el tema de seguridad a mí siempre me llama la atención y me preocupa. Nada se puede resolver en el tema aislado. Tengo la inclinación a pensar que es una especie de oportunidad para conseguir un redito electoral a caballo de una campaña. Pero va por mi cuenta lo que dije. Se viene discutiendo hace tiempo esto y yo no me niego a analizarlo y a discutirlo porque en algún momento se planteó que en realidad los allanamientos son a domicilios y en algunos casos esto no se asimila al domicilio o tal, tal, tal. Lo que se sabe es que no es una medida que en el mundo cuando se aplique dé resultado inmediato. Yo he hablado con gente del Ministerio Interior, con trabajadores del Ministerio Interior y yo le dije mamita, no es cuestión de decir saca un allanamiento de equipo y hay que ir. Y como ha sido una respuesta que tú, Carolina, planteaste, que es cierto, a veces se cometen errores porque puede pasar de noche. Entonces, yo no me niego a discutirlo, no me niego a discutirlo en el marco de un proyecto mucho más global de seguridad donde no puede ser que estemos discutiendo solo allanamiento nocturno y no estamos hincando en el diente el tema del lavado activo. Bueno, yo creo que fiel a su mentor José Mujica, como te digo una cosa te digo la otra, no me voy a llamar a Andorzi, ¿no? A ver, nada se puede resolver con este tema. Este argumento se lo ha escuchado a él, a Carolina Cosa, se lo ha escuchado a Jorge Díaz, el ex fiscal de corte. Nadie está planteando que con allanamiento nocturno se solucione el tema de seguridad en el carotráfico. Es una estupidez plantear eso. Ese argumento no al lugar. Me da la impresión a mí de que están buscando sacar un rédito electoral. Sí, obvio, la política, pero de eso se trata, sacar un rédito electoral. Yo propongo esto, estás en contra, defendelo y a ver qué opina la gente. Ahora, no me niego a analizarlo, no me niego a analizarlo, pero estoy en contra. ¿Y por qué? Pero voto o no voto. Pero dice él, pero no, no me niego a analizarlo en el marco de otras cosas. Pero en el marco de otras cosas, cuando estás hablando de otras cosas de políticas de seguridad, son las cosas que va a hacer el gobierno y que puede hacer con una ley. Justamente, este tema del saneamiento nocturno solamente se puede hacer con una reforma constitucional, porque es la constitución la que dice que de noche no se puede entrar a una casa con novena de juez. Entonces, necesariamente hay que hacer un plebiscito y específicamente sobre eso. Vos no vas a plebiscitar, che, ¿cuánto policía tiene que haber en una comisaría? Eso no se pone en la constitución, eso es parte de la política de seguridad. ¿Entendés, Yamandú? Entonces, acá la gente tiene que votar a favor o en contra de reformar la constitución que lo único que tiene que laudar es si se puede entrar de noche a una casa sí o no. Vos qué decís y decís que no. ¿Qué dice Carolina Cose? Dice que no. Estos son los argumentos. ¿Qué dice el Frente Amplio? Dice que no. Sí, son flacos los argumentos, además usan como otro argumento el Frente Amplio contra los allanamientos que en donde existen los allanamientos nocturnos se usa poco. Esperá, donde existe es todo el mundo. Sí. Todo el mundo menos tres países. Está. Ahí. O sea, ¿y qué dicen? Que donde existe el allanamiento donde existe se usa poco, que hay que tener mucho cuidado, que se cometen errores. sí. Chamandú, que la policía hay que prepararla pero tienen la herramienta porque más vale que la policía se cuide, se prepare, que tenga mucho cuidado, que no cometan errores, pero que tenga la herramienta por si un día es necesario llegar a un lugar y con la orden del juez como decía Leo, llevar, entrar y atacar. No por eso te vas a amputar la idea de tener esta herramienta. Exacto, exacto. Que muchos reclaman aparte como necesaria para combatir el narcotráfico por lo que ya sabemos. Que no es la solución al problema pero acá le están poniendo problemas a cada solución. Está bien dicho. Pero espera, uno que cargó en esto y que obviamente domina el tema es el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, respondiéndole al Frente Amplio. El debate de allanamientos nocturnos requiere solvencia, requiere estudiar, requiere saber de qué estamos hablando. Yo ayer escuché a Germán Duoros tartamudear sobre esto. Lo escuché con atención y no saqué una sola idea. Ojeda se refirió a las garantías del proceso. No las da ni el día, ni la noche, ni la siesta, ni el desayuno. La da un juez de la República. Señores, acá nadie dijo, nadie nunca dijo que esto era la solución mágica de nada. Ahora, nadie puede negar que es una herramienta útil. Y a mí no me gusta amputarme gratuitamente herramientas que son buenas para hacer determinadas cosas positivas para el país. Yo lo que sé es que hoy en el Uruguay del siglo XXI, si yo quiero guardar 20 kilos de droga y los pongo en una casa de familia con gente viviendo y pañales alrededor, en ese living de noche no entra ni Dios. ¿Qué me decías, Leo? No, que me está escribiendo acá Gustavo Oster, el secretario general del Partido Colorado, lo que decíamos, la importancia que le asigna la coalición de gobierno a los plebiscitos. Me dice que mañana se reúnen autoridades todos los partidos para coordinar acciones en torno a los dos plebiscitos. Bueno, Perón, acá Ojeda yo creo que dan el clavo y le va a ser muy difícil al frente levantar estos argumentos, ¿no? ¿Cómo decirle a la gente que está en contra de los asesoramientos nocturnos? Yo me acuerdo cuando entrevisté a Daniel Martínez, ¿no? Y que discutíamos sobre eso, ¿te acordás? En la campaña pasada. Jorge Díaz, el exfiscal de corte, es asesor de llamando Orsi en materia de seguridad, bueno, abogado de Orsi, también lo fue, ¿no? por el caso de la denuncia que tuvo, fíjese cómo estuvo tratando de fundamentar en una charla en un comité de Frente Amplio. Si te venden el allanamiento nocturno como la solución, te están vendiendo el fejito de colores, porque eso no es la solución de nada, es un instrumento que se puede tener o no. ¿Saben dónde van a hacer un allanamiento nocturno? Acá en Malvin. En Cerro Norte no van a hacer un allanamiento nocturno. Porque nadie, pero por razones, a ver, la obligación de un oficial, la primera obligación es cuidar a su personal y mandarlos a un territorio que no conoce, a casas que desconocen, que no saben el poder de fuego que hay del otro lado, ningún oficial que no va a hacer. De la forma como está presentado hoy como la solución, yo no lo voy a votar. Escuchando a Jorge Díaz de nuevo, nadie plantea que esto sea la panacea, nadie está vendiendo espejitos de colores, nadie dice se acaba el narcotráfico con esto. Y obviamente que queremos policía preparada para poder hacerlo y no policía que no esté preparado. Claro, cuando él dice no, porque no se van a animar a hacerlo, perdón, hace dos días hicieron allanamiento en Cerro Norte. Hicieron allanamiento en Cerro Norte, no fue en Malvin los allanamientos que se hicieron. Pero aparte, la imagen que está dando, ¿cuál es? Lo que quiere el gobierno cuando se llama Mano Dura, primero, es un presidente que no me diga como Orsi, bueno, esa es la imagen que quiere dar el presidente de la República, hay que ir, hay que meterse ahí, sí señor, nos vamos a meter ahí, eso es lo que tiene que decir. La policía, no sé si está preparada, ¿cómo no? Vamos a mandar a la Guardia Republicana. Preparala. Preparala. Por eso creo que se está pegando un tiro en el pie del Frente Amplio. Pero espera, quiero terminar, porque Jorge Díaz decía esto ahora, ahora que es asesor de esa mando a Orsi. Jorge Díaz, un hombre que tiene muchísima experiencia en derecho, fue juez, fue fiscal de corte, mirá lo que decía sobre el tema específico de allanamiento nocturno, que recién lo viste fundamental en contra, mirá lo que decía hace unos años, en el 2019, entrevistado en Radio Carve, cuando le preguntaban por la reforma del guapo de vivir sin miedo, que incluía los allanamientos nocturnos, además de crear una guardia especial, cadena perpetua revisable, etcétera. Comparen. Más allá de que hay algunos de los puntos que integran esa campaña, sobre los cuales yo, en forma previa, muchos años antes, ya me había pronunciado, como por ejemplo el tema del allanamiento nocturno, de lo cual he venido reclamando desde hace muchos años, que es una herramienta que necesitamos y que no hay razón de ser para que esté prohibido un allanamiento nocturno y se permita un allanamiento diurno con hora de juez, o sea, somos el único país de la región que no tiene esta posibilidad o que tiene este límite para realizar los allanamientos. Más allá de eso, porque además resisto cualquier archivo, como ya lo había reclamado antes y ahora está, bueno, yo sobre ese punto estoy de acuerdo. Todo dicho, ¿no? Yo resisto cualquier archivo. Bueno, está bien, vos sabés que le escribí a Jorge Díaz, me dijo que estaba en el exterior y no, te quería preguntar por esto, a ver si me, no, no me contestó nada. Porque cambió la posición. Claro. Yo te cuento por qué. Bueno, ya sé, porque está en campaña política. Pero por eso te digo. Y porque el Frente Amplio no quiere dar el brazo a torcer en esto, que es una idea del oficialismo. Entonces, la estrategia, claro, es, no, no le voy a dar el brazo a torcer porque si no le estoy dando la razón a ellos. Pero, Mico, te estás pegando un tirón de pie. Bueno, está, y nos hubiese sido más inteligente electoralmente haber dado la razón. Y sacarse el tema. Y sacar la polémica. Y el que vota al allanamiento puede votar al Frente, puede votar al Cámara. Pero no se puede. En Uruguay, política de Estado en materia de seguridad, por ahora, no se hable. Hubo un antecedente donde todos los partidos estuvieron de acuerdo en reformar la Constitución. A ver. El balotaje. No. Sí. Todos los partidos no. Sí, sí. Pero mire qué detalle. Ya sé el detalle. El detalle se llamaba a Vázquez. El detalle de Vázquez es serení. Nada menos. Pero el Frente Amplio también estuvo de acuerdo. Pero digo, quiero decir, igual, esto no es una política de Estado. Esto es una reforma de la Constitución. Bueno, esto no es política de Estado. Es una reforma de la Constitución puntual. Tenés razón. Votémoslo, dejámoslo en el pavado. ¿Para qué me va a comprar un problema? Sobre el tema este que hablaba el bicho de la policía, si está preparado o no, me aclara acá Luis Calabria, que es asesor de Álvaro Delgado en temas de seguridad y que trabajó con el Guapo. Él dice que quien lo ha pedido ahora y antes la herramienta de allanamiento de lo turno siempre fue la policía. E incluso fiscales especializados en el tema. Claro, claro. O sea, que no hay miedo. Obvio, pero yo entrevistaba a Ojeda el otro día y me lo explicaba. Y es así. Vos tenés que esperar que amanezca para caerle al de la boca. Y entonces están todos cercados y ven que hay movimiento de la policía y te tiran la droga por el water. Ya está. Otra cosa. Y laburan de noche, vienen de libre, te venden tranquilo y ahí no te puede entrar nadie. Y es elemental. Pero bueno, vamos a plantearles a ustedes la encuesta de Twitter para que voten en relación a este y al otro allanamiento, al previsional. ¿Qué pensás votar? Uno, votar a allanamientos nocturnos y también votar la reforma previsional, votar solo allanamientos, votar solo la reforma previsional que elimina las AFAPs, el ahorro, etcétera, o no votar ninguno de ellos. Arroba Santo TV4. Y para terminar, quería dedicar otra vez unas palabras a Venezuela donde Nicolás Maduro aparece cada vez más solo. Decíamos que el centro cárter se había dicho que era antidemocrático, que el ganador era el mundo González. El frente se basaba en lo que dijera el centro cárter por un lado, observador, neutral, y después estaba el panel de expertos de la ONU. El panel de expertos de la ONU también se pronunció. ¿Y en qué sentido? En el mismo de centro cárter, los expertos electorales de la ONU concluyen que las elecciones de Venezuela no hubo transparencia ni integridad. ¿Y qué pasó? Así como Nicolás Maduro decía, centro cárter, traidor, una vez que se le dio vuelta, y ahora lo mismo salió a decir los expertos de la ONU. Fijate, Venezuela repudia el informe de expertos de la ONU que denuncian falta de transparencia en comisión. O sea, cuando todos dicen lo obvio, y Maduro se enfrenta. Porque es un señor con todas las letras. El que salió fue Lula esta semana, ¿no? Alguien que se estaba esperando como vocero de la izquierda y planteó una propuesta para ver si se podía destrabar. Planteó, por ejemplo, hacer elecciones de vuelta. No, es un disparate. Bueno, pero lo planteó. Sí, planteó, terminó. O tratar de hacer un gobierno de coalición entre el ala de Corina Machado y Maduro. Es un delirio. Ya salió. Bueno, lo que pasa es que no tiene salida. Dijo también que era un desastre la situación. No fue desastre, utilizó otra palabra. Lo que dijo sesgo autoritario, no, hablando, no dice dictadura, dice sesgo autoritario. Desagradable. Desagradable. Y Corina Machado obviamente, ya estamos viéndolo así, bueno, hubo marchas multitudinarias a hacer en Venezuela, rechazó las propuestas de Lula sobre repetir elecciones o formar un gobierno de coalición. Pero es una señal la de Lula, porque quiere decir que está metido en el tema negociando. Sí, sí. Para cuando el Frente pueda diga, no, la izquierda no se mete en asuntos. Acá el problema del Frente Amplio es que está dando la señal de que si llega al gobierno no va a condenar a la dictadura de Nicolás Maduro. otra vez. Claro. Y eso evoca los tiempos de viajes no santos, de negocios turbios que hubo cuando el Frente estaba, no condenaba y tenía esa crítica. Bien, tenemos que hacer un corte, ¿no? Y seguramente, bueno, muchos nos estén viendo y nos sigan viendo, bueno, a esta hora capaz que desde sus camas. Ahora, por un lado quería hacer una aclaración, mostramos las encuestas y la de facto que daba al oficialismo y la coalición de gobierno ganando el Frente Amplio. Esa que mostramos fue la penúltima, todavía no actualizó la página web de Factom Botaniel y actualizan su página web, pero sí, la última sigue dando lo mismo, pero fíjense los porcentajes, ¿no? le da 44% al Frente Amplio, 26% al Partido Nacional, la anterior le daba 30 al Partido Nacional, o sea, el Partido Nacional cae 4 puntos, le da 15% al Partido Colorado, la anterior le daba 12 al Partido Colorado, o sea que bajan los blancos, sube el Partido Colorado, el Frente Aumenta un puntito y la última le sigue dando 5% a Cabildo Abierto y lo mismo el Partido Independiente de Mieres, 3%, ¿no? es una buena noticia para los colorados, bueno, que estuvieron anunciando su fórmula y de hecho se veía a Andrés Ojeda diciendo, bueno, yo veo una ventana, ¿no? Y claro, la ventana, la luz de esta encuesta, la ventana de pasar un balotaz, ¿no? Que ningún politólogo se anima a descartarlo. No, no, no. Ningún politólogo se anima a descartar. ¿Vos decís por la fórmula colorada, contento, o por la fórmula blanca? No creo que se anima. No, no, no. Y por la dos. Y yo creo que las dos. Y si no, viste, bajó uno y solo dos. Pero más por la blanca que por la colorada. ¿Cómo crees que va a estar más contento porque bajen los blancos? ¿Y por qué? ¿Estás contento? Porque suben. Lo hemos analizado varios programas, varios programas. Hay algunos blancos que no quedaron satisfechos. Ah, bueno, tú preguntas otra. Claro. Yo pensé que me estabas preguntando por qué se le dio a la fórmula. Cuando vos decís, los colorados anunciaron la fórmula, sí, pero la mejor noticia para los colorados que se le abre la ventana es que hay descontentos dentro de la coalición que podrían pasar de votar al Partido Nacional al Partido Corrado. Son los comunicantes. Como están descontentos vienen para nosotros. Nos alegramos. Las dos cosas son las dos caras de una moneda, digamos. Estamos de acuerdo. Venimos hablando de Venezuela y Leo me decía que se ha viralizado un video del turco Washington Abdala. Sí, impresionante. Lo pudiste ver. Vamos a... Sí, claro, claro. El turco... Bueno, que le mando saludo porque nos ve siempre. Pero la verdad, yo siento orgullo de que el representante de nuestro país en la OEA con esta contundencia se exprese de la siguiente manera. Y tengamos claro algo porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gre-gre para decir a Gregorio, habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado. Habla de políticas y prácticas autoritarias. Habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo está pasando lo peor y nosotros deberíamos tener un estilo tal de Irán. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Si algunos creen que lo pueden encontrar ese camino de decirle a un dictador mire señor váyase yo aplaudo. Yo aplaudo pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. Yo aplaudo al turco también por las palabras por la forma y digo enorgullece ver al representante uruguayo decir las cosas así. Nadie es profeta en su tierra acá el turco adola el turco sí se vive a la vuelta de casa pero se fue de la política tuvo que dejar la política qué valor hoy en el parlamento el turco adola sería Gardel Le Pera y los guitarristas pero lo está haciendo allí en la OEA una posición que tiene todo que ver con la postura que asumió el gobierno uruguayo a ver con República Dominicana donde estuvo la calle Pou en las últimas horas Uruguay lideró esa presión que la región está haciendo sobre Venezuela exigiendo las actas actas que nunca va a mostrar Maduro porque no hay chance de demostrar ese fraude y lo que piden Uruguay con tantos otros países son la verificación imparcial de los resultados el canciller Paganini dijo yo veo al régimen al régimen de Maduro huyendo hacia adelante o sea ese escéptico hacia mayor represión y más desconocimiento de todo en la maniobra del Tribunal Supremo de Justicia o sea lo que está buscando Maduro es que su tribunal de justicia avale actas truchas dijo Paganini esta no es una cuestión de ideología de derecho o de izquierda sino que es una cuestión de democracia o de totalitarismo de derechos humanos o de represión de libertad o de exilio y hoy leí una columna de Leo Pereira en el diario El Observador que algo tenía que ver con esto pero también con la campaña electoral que estamos viviendo claro por acto todo se lee en clave electoral y en el partido nacional sobre todo analizan y discuten cuánto paga electoralmente esto de Venezuela mueve la aguja el dirigente blanco me decía que hay como dos dos posturas ahí queremos ser mejores o también queremos ser distintos porque en la política económica uno puede ser mejor pero la distinción de qué hacemos ante un régimen dictatorial cómo nos posicionamos ahí no hay mejores o peores ahí hay distintos hay valores hay valores hay valores sagrados hay valores pero aparte en materia de política económica antes había un abismo ahora no hay nada ahora lo que hablamos Odone que está diciendo desindexar más o menos estamos todos ahí claro entonces no sé si esto paga realmente electoralmente yo creo que no para quién para ninguno claro que no le paga la coalición y no perjudica al frente no ponerse maduro el frente amplio está siendo débil ante el gobierno de Maduro pero los blancos algunos están sopesando hacer jugar esto en campaña de la mesa y algunos del frente también por ejemplo Mario Vergara sí dijo que es una dictadura bueno pero eso es lo que tiene el frente amplio si hay alguien que te dice che pero usted no condena la dictadura no pero mirá venía acá que sí acá tenemos a alguien un sector 5% claro lo que llena lo que llena el ojo la gente o evitando fugas pero la verdad que yo no entiendo si el propio frente dijo porque se autoimpuso la regla de decir qué dice el centro cárter y qué dicen los expertos de la ONU ok ya se expresaron los dos dijeron acá hubo joda hubo robo hubo fraude no es legítimo Maduro que está esperando el frente no lo va a hacer bailan la música de Lula bailan la música de Lula y la música de Lula Lula esa cosa fue buena y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora no bailan si bailaran la música de Lula dirían algo lo que dicen para evitar decir es nosotros no nos metemos en los asuntos no pero Lula 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 por lo menos está planteando no 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 Pablo dejame decirte algo Marcelo Abdala estos días no dijo dictadura pero dijo de tinte antidemocrático es lo mismo Lula no dice dictadura y dice esto están en la misma ahora condeno no acabo fraude no no qué dice Lula no esperes eso no esperes bueno está bailando entonces al ritmo de Lula están diciendo lo mismo no se animan a decir las cosas como son hasta ahí una crítica y por ahora no hay contundencia no hay contundencia es lo mismo lamentablemente es lo mismo pero bueno vamos a bajar un poco la energía le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve del interior del país y ya saben que hablando del interior si querés relajarte lo podés hacer en un lugar único cargado de energía y de historia les recomiendo visitar el hotel boutique FK Paso de los Toros y también para el hombre de campo porque en el mismo lugar vas a encontrar de todo para tu caballo y FK te la hizo bien fácil con todo en el mismo lugar y qué lugar allí en Paso de los Toros está este hotel boutique recién ampliado con 18 habitaciones donde ahí Fernando el dueño interactúa con todos los clientes le muestra la antigua fábrica aguatónica porque cada habitación supo ser algún espacio de la fábrica y en el mismo lugar tenés monturas y recados FK todo junto en ese histórico edificio vos vas te alojás en ese hermoso hotel y de paso compras todo para tu caballo y si tenés monturas tenés recados tenés botas le voy a agarronear un par de botas le podría pedir para que no me viste te puedo mostrar la foto pero igual no le vas a agarronear para mí vos sabés poner recados y todo eso poner primera vos sabés yo no te veo a vos yo no te veo no te soy sincero pero mirá de que mis hijos eran chicos Patricia ¿cómo andás? ¿todo bien? Patricia Martín me está saludando ¿cómo andás Patricia? ¿todo bien? gritas si querés decir algo vení acá si te dan los ovarios ¿qué gritaste? que mires tu celular que mires tu celular para que antes te voy a decir que con toda la energía que viene de la historia del agua tónica en Paso de los Toros encontrarlos en FK Hotel y en FK Monturas hablando de eso ¿sabés lo que me pone Patricia? galopen un poco para eso me haces eso bueno estábamos justamente vamos a galopar entonces bueno andá a FK con toda la energía que viene de la historia del agua tónica y vamos a hablar algo de nuestro ¿se acuerdan Efraín de la tribu? ¿no? ¿tenés la foto de Efraín de la tribu ahí para ponerlo? mirá que hicimos un informe me hubo lo hizo también se mandó cualquiera le complicaba la vida a comercios a personas se robaba el whatsapp la cuenta de whatsapp le hackeaba el whatsapp lo volvían loco una vez lo agarraron le dio una meaza carita por Dios bueno empresas que te piden extorsión hasta cualquier hijo vecino las compras por todos lados estos ciber estafadores ciber delincuentes y hablamos de un proyecto de ley que estaba a estudio del parlamento del diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto y ¿saben qué? el propio Sebastián Cal me dijo lo que están leyendo allí el programa de ustedes ayudó muchísimo porque unos días después el domingo hicimos el informe ¿no? ¿qué día se aprobó la ley? el miércoles se aprobó en el Senado en el pleno del Senado la ley que crea ciber delitos crea una serie de ciber delitos y algunas medidas sí medidas entre otras ya vimos las tramochas que se hacen con los bancos si hay una denuncia pueden paralizar las transferencias de fondos hay figuras específicas o sea por suerte en una modalidad tan extendida hay una ley además de todo legislamos además de todo ¿perdón? que legislamos digamos que nosotros 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 él hizo todo el trabajo lo pasó por diputado por el Senado y nosotros nos arrogamos vamos a vamos a